Trabajar sin restricciones de horarios ni circulación por DNI, quita de impuestos, subsidios, es todo lo que están pidiendo, por lo menos parte de lo que están pidiendo los comerciantes en Neuquén que hoy se van a manifestar. Gabriel Robles es referente de los comerciantes neuquinos y ya está en línea con nosotros. Gabriel, buen día. Buenos días. Bueno, han decidido nuevamente reclamar. ¿Cuáles son las reivindicaciones que están pidiendo? Y estamos pidiendo, como bien decía, que amplíen los horarios, vemos que es irracional, que reduzcan cada vez más los horarios, eso de los horarios reducidos lo que hacen es amontonar a más cantidad de gente que sale porque necesita comprar, no por gusto. Entonces en realidad los amontonan en menos horas. Si distendemos la cantidad de horas de apertura y lo hacemos incluso en horarios más naturales para el propio consumo de la gente, que están, sobre todo en el verano, en los horarios más tarde, digamos, más llegando a la noche, a las 8 en realidad se te amontona toda la gente y después le interrumpís el poder comprar arbitrariamente. Lo mismo también estamos pidiendo, recién estábamos revisando los boletines oficiales donde está el decreto provincial, que es una garimatía, que no se puede casi entender, tiene que hacer un curso para entenderlo, y el decreto municipal, donde en realidad el decreto municipal está poniendo en vigencia las restricciones que existieron entre el día 12 y 25 de octubre, pero no dice nada de estos días que están corriendo. Y bueno, en esta cosa nosotros revisamos todo el boletín oficial, no hay una sola medida sobre el sistema de salud, nosotros estamos pidiendo reforzar el sistema de salud. No puede ser que lo único que se les ocurra hacer es cerrar los comercios cuando lo que tenemos es un problema de salud, y salen los mismos funcionarios, el gobernador mismo, María Pascolini, del municipio de Nauquén, a decir que no hay un solo contagio en ninguno de los comercios de todo Nauquén. Y en realidad, porque lógicamente es muchísimo más seguro un comercio con todos los protocolos, alcohol, los distanciamientos, los barbijos, la cantidad de gente, entre uno o dos personas en un local, está muchísimo más controlado en el comercio que en cualquier otro lado, que en cualquier plaza, que en cualquier espacio público. Por eso nosotros pedíamos que se controle eso gracias a la movilización que hicimos hace dos semanas, que estuvimos pidiendo y diciendo que eran inaplicables las medidas que estaban tomando, se revió un poco la política, se empezaron a volcar un poco más a controlar o intentar controlar las plazas y los espacios públicos, porque es una irracionalidad permanente estas medidas que están tomando de manera inconsulta, porque en realidad no dialogan con los comerciantes, dialogan con algunas cámaras que tienen en realidad, vaya a saber qué interese, pero no representan lo que en realidad estamos padeciendo, digamos, los problemas que estamos teniendo. Entonces pedimos eso, pedimos diálogo, pedimos audiencia. Ahora somos una multisectorial donde hay muchos grupos, está Cluster, somos más de 3.000 comerciantes agrupados en diferentes grupos que se hicieron autoconvocados para estas circunstancias, para paliar esta pandemia, que en realidad estamos abandonados. En el caso puntual de nuestro grupo pedimos audiencia el 28 de abril, el 20 de julio, pedimos en septiembre. Hay otros grupos que han presentado más de 5 petitorios, y así, todos buscando el diálogo, pero en realidad ni siquiera nos reciben. Claro, eso le iba a preguntar, Gabriel, de todos estos petitorios que entregaron, ¿nunca tuvieron una respuesta o una mesa de diálogo con funcionarios de gobierno? No, nosotros tuvimos reuniones con el Intendente hace ya como 4 o 5 meses atrás, donde se comprometió que iba a gestionar reuniones con Cali y con Camusi, para que hablemos del tema de los atrasos y los planes de pago para las deudas, porque no queremos fundir a la cooperativa, pero tampoco tenemos factura de acción para poder pagar. Entonces, tampoco, ni siquiera gestionó una reunión con Cali, después estuvimos reunidos con el Ministro Raji al inicio de la cuarentena, que nos salió a preguntar qué problemas individuales teníamos los comerciantes que estábamos en el Zoom, para ver si nos podía arreglar a nosotros individualmente, pero no para tomar políticas del sector, porque eso lo resolvían por otro lado con otras personas. Después estuvimos en septiembre, nos atendió el secretario del subsecretario del gobernador para decirnos, y bien nos recibía muy amablemente, que en realidad no tenía absolutamente ningún poder de decisión, que nos iba a escuchar para transmitirle al gobernador nuestras inquietudes, que nosotros ya se la venimos dejando por escrito en petitorios, en los medios públicos, en todos lados, así que en realidad es una tomadura de pelo. Nos dan la espalda porque no hay quien se quiera hacer cargo de los daños que están produciendo, cada medida que se están tomando, generan muertes comerciales, generan desocupados, generan comercios fundidos de años, familias que se quedan sin ingresos, nosotros estamos repartiendo alimentos, víveres, para comerciantes que antes estaban donando para comedores, ahora resulta que están recibiendo comida porque se les acabó la cena porque no pueden facturar, porque están cerrados de que inició la cuarentena, o sea, deben el alquiler de su casa, deben el alquiler de su negocio, de su negocio, pasa lo mismo los shopping que están cerrados, pasa con ferias, pasa con los transportistas de alumnos, los que transportan escolares, hay un montón de actividades que están paradas desde el inicio de la cuarentena, que si no facturan no comen, y después vamos a pasar a ser los malos de la película porque todo el muerto de la deuda que venimos acumulando, que absolutamente nadie quiere ver, nadie se quiere dejar sobre la espalda del comerciante, se va a pasar a facturación, porque nosotros no tenemos otro ingreso que no sea el servicio que prestamos o el producto que vendemos. Entonces, después nos van a echar la culpa a nosotros de los aumentos y de que somos los malos de la película, y en realidad no hay una sola medida ni para auxiliar a los daños que están produciendo, y a mí de chiquito siempre me enseñaron que el que rompe paga, y acá toman decisiones, pero en realidad nadie se hace cargo de los daños, ni tampoco hay una sola medida para reforzar el sistema de salud. Nosotros también necesitamos ser cuidados. Tenemos comerciantes que tienen edad de riesgo, que tienen enfermedades preexistentes, nadie les fue a preguntar nada, si tienen alguna enfermedad, si pueden subsistir sin su negocio, y van y abren su marcería, su kiosco, su almacenso, porque en realidad es un medio de subsistencia, si no, no comen. Gabriel, ¿y qué medida van a realizar en la jornada de hoy? Nosotros hoy vamos a concentrarse en el portón de Sanón, ahí vamos todos los que van con vehículos, vienen la gente del Cluster Pymes, comerciantes autoconvocados, Neuquén Trabaja, diferentes grupos que se fueron generando por esta falta de representatividad de las instituciones que están actuando siempre, digamos, alineadas con el gobierno, y no nos representan, no han pedido ni conseguido absolutamente nada, las pocas cosas que se consiguieron fueron cuando nosotros salimos y protestamos, y estuvimos reclamando, así que nos vamos a concentrar ahí en el frente de las puertas de Sanón, de ahí bajaremos en caravana del vehículo hasta el monumento, y seguramente daremos una vuelta por la avenida y de ahí terminaríamos en la Casa de Gobierno a presentar otro petitorio más, a volver a insistir con el diálogo, a seguir insistiendo con el reclamo y con las propuestas que llevamos, que en realidad tienden a dañar lo menos posible los comercios, y que empiece justamente a contemplarse otra medida de solución, no puede ser que el problema de salud se quiera resolver, en vez de con medidas sobre el sistema de salud para tener mejor atención, cerrando comercio para que se fundan, es una locura. Gabriel, le agradecemos mucho este contacto con Canal 10, por supuesto vamos a estar pendientes de lo que se resuelva, gracias por su tiempo. No, muchísimas gracias a usted y a toda la audiencia. Igualmente, hasta luego.